¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Quinta. Hay varias agrupaciones y líderes políticos que están planteando la necesidad de un cambio constitucional. ¿Qué elementos críticos tiene la Constitución de 1993? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué deberíamos aplicar? En esta oportunidad vamos a hablar de la Constitución y la economía. Cuatro temas que me parecen críticos, negativos de la Constitución de 1993 en temas económicos. El primero se refiere a que la Constitución establece que la inversión extranjera, el capital transnacional, tiene los mismos derechos que un peruano. Y eso es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Todos los países promueven sus propias empresas. ¿Cómo puede ser que si viene un chileno, un chino, un norteamericano, tenga los mismos derechos que un peruano en términos económicos? Les aseguro que ni en China, ni en Estados Unidos, ni en Chile sucede así. Vayan a ver cómo tratan a los peruanos en esos tres países, a ver si allá los peruanos tienen los mismos derechos que los nacionales en sus países. No es así. Un segundo elemento, la Constitución establece que hay unos contratos ley. De tal manera que una vez que el Estado contrató, por ejemplo, con Odebrecht para el gasoducto, ya no puede cambiar el contrato. Ni aunque el Congreso ni el Poder Judicial lo diga, ni aunque haya habido corrupción de por medio. ¿Qué es esto? Un tercer elemento que me parece negativo de la Constitución de 1993, el sistema de crédito. La moneda y el crédito en el Perú es dirigida por el Banco Central de Reserva y muchos otros bancos centrales de reserva, como el de Estados Unidos, la Reserva Federal, manejan el crédito para promover su economía, para promover el empleo, para que haya más desarrollo tecnológico y para que su sistema financiero sea sólido. Pero la Constitución de 1993 dice que nuestro sistema monetario, manejado por el Banco Central de Reserva, solo se preocupa por mantener la inflación controlada. Es un error que hace que no se esté promoviendo la agricultura como debiera ser. Un cuarto tema es lo que se llama la subsidiariedad del Estado. Quiere decir que el Estado debe ser subsidiario, es decir, que el privado siempre va primero, que la empresa privada siempre es mejor que la empresa pública y que el Estado siempre está atrás de beneficiando, pero nunca poniendo por delante los intereses del país y la actividad del Estado. Ahora, para ser justos, yo quiero señalar también que hay un par de elementos de la Constitución que me parecen importantes, aunque no se aplica más. El primero es que la Constitución dice que la actividad agraria debe ser priorizada. Y todos sabemos que cuando estamos hablando de la agricultura familiar, del campesino de Huancabelica o del pequeño productor de un valle de la costa, no hay ninguna priorización real, me explico. No hay una promoción real de eso. Ese artículo de la Constitución es letra muerta, salvo para los grandes empresarios o exportadores que tienen hartos billetes. Otro artículo de la Constitución que es interesante es el que dice que los recursos naturales, como los minerales, el petróleo y el gas, le pertenecen a la nación y que el Estado es soberano en decidir cómo se maneja. Y eso es, en realidad, una gran mentira. Cuando se trata del gas, las empresas que lo explotan lo exportan y no lo destinan al Perú porque tienen un contrato ley que lo favorece. Ahora, hay que aclarar esto, que la Constitución tiene una serie de elementos negativos, de otros que no se cumplen, no quiere decir que no haya un montón de políticas negativas que se han hecho más allá de la Constitución y cosas pendientes que podrían hacerse aún con esta Constitución. Por ejemplo, todas estas transnacionales tramposas como Odebrecht pueden ir a un tribunal internacional a reclamarle al Estado peruano. ¿Eso está establecido en la Constitución que tiene que ser así? No. ¿Podríamos eliminar eso? Sí, la Constitución no lo prohíbe. O, por ejemplo, los derechos laborales. Hoy en el Perú se privilegian los contratos temporales, la sindicalización es casi imposible, se despide la gente como si nada. ¿Eso podría modificarse dentro de este marco constitucional? Sí, claro que podría modificarse. ¿Debería protegerse más a los trabajadores para impedir que estos accidentes espantosos? Sí, debería. ¿Se puede? Sí. Algunas de las urgencias de la economía peruana no requieren un cambio constitucional. Por ejemplo, primera urgencia, aumentar la inversión pública para reactivar la economía, que haya mucho más construcción, más empleo, facilitar el desarrollo de los negocios en el Perú con mejores carreteras e infraestructura. ¿Para eso se necesita un cambio constitucional? No. Solo hace falta una nueva política económica. Eliminar las exoneraciones tributarias y cobrar impuestos a las grandes riquezas y a los grandes grupos monopólicos. Eso requiere un cambio constitucional. No. O tener una buena ley antimonopólio de tal manera que no puede ser que el que domina todas las boticas o que domina todo el mercado de aceites o de leche nos cobre lo que quiere. ¿Se puede hacer? Sí. La constitución lo impide. No. Tener una política económica que promueva la agricultura y las pequeñas empresas, la industria y los servicios con crédito favorable para los pequeños y medianos empresarios, con mejores redes de comercialización, con una propuesta de innovación tecnológica y desarrollo tecnológico más potente. ¿Se puede hacer con esta constitución? Sí se puede. La pregunta es, ¿otras constituciones del mundo y otros cambios constitucionales en el mundo qué han significado el tema económico? Lo cierto es que muchas de las constituciones de los países más desarrollados no tienen mayor detalle en el tema económico. Y eso permite que un gobierno de derecha aplique determinadas políticas, un gobierno de izquierda aplique otras políticas, hay un cierto recambio dentro del gobierno, un cambio en las orientaciones, la constitución no tiene que cambiarse. El gobierno electo democráticamente la gente puede decidir por uno u otro lado. Si revisamos experiencias latinoamericanas recientes, Ecuador y Bolivia, dos países con gobiernos izquierdistas, decidieron hace unos años cambiar la constitución. Hicieron constituciones con más derechos y más visiones económicas hacia la izquierda. Pero miren, lo cierto es que cambió el gobierno de Ecuador, hay un gobierno de derecha, traidor en realidad, porque fue elegido por la izquierda, pero se pasó a la derecha. Y económicamente aplica toda la política económica, el fondo monetario, neoliberal, la receta más a la derecha que pudiera haber, en la medida que el pueblo se lo permite, porque la gente también protesta, pero la constitución no les ha significado una camisa de fuerza. En Bolivia era un gobierno de derecha, surgido de un golpe, y está aplicando más o menos lo mismo, sin importar la constitución. A lo que voy en esto es, las experiencias de cambio progresista en América Latina, y un cambio a favor del pueblo, no han tenido en la constitución un dique frente a las presiones de la derecha y a los cambios de la derecha. Lo que manda aquí es la realidad política, y hay que permitir que las constituciones establezcan un buen marco de gobierno, de cómo se hace el gobierno, la justicia, la lucha contra la corrupción, pero creo que en el tema económico podrían establecer un marco más amplio de gobierno del que tenemos actualmente. Agradecemos los comentarios de todo tipo que nos han hecho llegar a las redes sociales, y desde el próximo episodio de La Quinta, todas las preguntas que tengan sobre temas económicos y de política de Estado, vamos a tratar de responderlas y las pondremos sobre la mesa.